Y el próximo juez presentará su libro número 41, dedicado a los hombres y mujeres de nuestra ciudad. Tenis Siluk, escritor norteamericano natural de San Pablo de Minnesota, desde que llegó a Huancayo hace ocho años, vive enamorado del Valle del Mantaro, a quien le dedicó tres libros titulados El Encanto de los Avelinos, Evocación de los Andes y El Camino a Unixcoto. Realmente me gusta las costumbres, las tradiciones, me gusta la comida, me gusta el caliente, el clima, y mi esposa es Juan Quijina, así que me gusta estar ahí también. Este escritor de 62 años de edad hasta la fecha ha editado 41 libros, la mayoría en idioma inglés y traducido al español. Su pasión por escribir nace cuando era adolescente y en 1980 publica su primera edición titulada The Order Door, la otra puerta que costaba en ese tiempo 5 dólares y ahora se vende hasta 125 dólares en tiendas y librerías exclusivas. Bueno, it started when I was 12 years old, I started writing poetry, and I had my poetry published in high school newspapers, then in Minnesota I had my poetry published in one of the newspapers there, and so it kind of started from that, from poquito a poquito like that, and then after the war in Vietnam I had written my first book. Cuando el poeta norteamericano empezó a publicar sus primeros libros, ninguno apostaba por él, pero cuando sus escritos tenían una gran demanda, varias editoriales asumieron su publicación. Dennis Zilug está casado con Rosa Peñalosa, Juan Carina de Nacimiento, que llegó a querer a su tierra natal gracias a su esposo. Gracias a mi esposo, aquí él sabe valorar las cosas, ¿no? Porque él nunca había visto esto, es que yo también he empezado a valorar lo bonito, lo hermoso que tenemos acá en Juan Cayo, en el Valle del Montaro. El próximo jueves 17 de septiembre, a las 7 de la noche, en el Girón Moquegua, 779, El Tambo, el escritor presentará su libro número 41, titulado Hombres con Mujeres Decididas. Hola amigas y amigos de Juan Cayo, vengan a la presenta de mi libro. Este libro incluye dos novelas y tres cuentos, cuatro de ellos son inspirados en Perú y el resto en diferentes lugares del mundo, donde el autor ha visitado. Y este es un aviso de servicio a la colectividad, ha desaparecido la señora Rosalía Roca Soler, de 59 años de edad, el día 26... ¡Gracias! ¡Gracias!